El camino es distinto ahora para algunos de los jugadores que se integraron en el proyecto de Sergio Bueno con Chapas. Es el caso del Maco de Robles, que hoy nos platica, nos revela, nos detalla un poquito de cómo es la vida en una plaza completamente distinta a donde había jugado, en Tuxtla Gutiérrez, Chapas. Es una ciudad muy pequeña, muy tranquila, sobre todo la gente es muy acogedora. Desde que llegué nos recibieron bastante bien a todos, ya que el equipo se conformó la temporada pasada y creo que recibimos buen trato y por ende todos estamos muy contentos de estar allá. El Macue dice que tiene sus lados positivos no tener tantas distracciones en una ciudad como Tuxtla Gutiérrez. Pues es entrenar, comer bien, descansar y no tener tentaciones de otro tipo como sucede en otras orbes como Guadalajara o la Ciudad de México. Claro, no tienes tantas distracciones, creo que todos están concentrados en entrenar, en tratar de estar lo mejor posible y aparte sabes que no tienes tantas distracciones. Bueno, creo que nosotros estamos concentrados en partido a partido ir sumando, ir hallándonos, ir encontrándonos en el terreno de juego, sobre todo los movimientos, las indicaciones del profe, creo que vamos mejorando siempre. ¡Gracias!